El ramo leonés no es el árbol de Navidad, aunque ciertamente casi lo están convirtiendo en ello. El ramo leonés es un elemento de la religiosidad popular. A nivel de cuentas es un elemento que forma parte del cristianismo, pero adaptado por las gentes del momento. Tiene dos partes fundamentales, que son una parte material y otra parte inmaterial. Es decir, una parte inmaterial que está conformada por el aspecto propio del armazón y una parte inmaterial, porque está conformada un poco por todo el tema del canto, de la música, de la escenografía, etc., que se realiza en la noche de Nochebuena en la Iglesia. Y también lo hayamos presente en fiestas o en momentos importantes de la vida de los pueblos y de las personas a título particular. No solamente en Navidad, sino también en las fiestas patronales, en agradecimiento, como es voto, por una curación o por un favor recibido, y también en determinados momentos importantes de la vida social o particular. El origen sí es un origen prerromano, es de los pueblos celtas, relacionados un poco con el culto a la fertilidad, con el culto a la naturaleza, con el culto incluso al propio árbol como elemento totémico muy importante en estas culturas. Y así podemos encontrar, por ejemplo, a los pueblos preromanos centroeuropeos, lo encontramos también presente en los celtas, que en torno a la fiesta del Sol Invictus, pues ellos organizaban toda una fiesta y en la que utilizaban muérdago, utilizaban acebo, utilizaban también manzanas, que tienen la simbología de la vida después de la muerte, utilizaban piñas, que tienen una simbología de fertilidad. Y también lo hallamos presente en los etruscos, que adornaban un árbol del bosque como signo de veneración para con sus dioses. Que después en la romanización y principalmente con el cristianismo, todos estos cultos se asimilaron por la religión católica, por el cristianismo, y se transformaron en elementos, podemos decir, un poco de culto religioso adaptado a esta nueva religión imperante en el momento. El ramo leonés, generalmente, a día de hoy, la gente se piensa que es el árbol de Navidad de León. Y están completamente equivocados, porque sus vestigios nos hablan de una tradición religiosa, puramente. Porque la Navidad, el día 25 de diciembre, los cristianos celebramos el nacimiento de Jesús. Pero, ¿por qué ese día y no otro? Porque en las páginas evangélicas no se nos especifica qué fecha. Bueno, pues la tradición viene de la época romana. Ese día se celebraba el término de las Saturnales y la fiesta del Sol Invictus. Nosotros le damos un sentido cristiano. Entonces, la fiesta del Sol Invictus se convirtió en la fiesta del nacimiento del Sol de los cristianos, que es Jesucristo. La circunscripción geográfica del ramo leonés habría que cenirla prácticamente a la provincia de León y provincias limítrofes. Entonces, encontramos esta tradición expandida no solamente en la provincia de León, sino en Zamora y en Salamanca, en Salamanca quizás menos, que formaban parte del Reino de León. Y no solamente en estas tres provincias actuales, sino nos lo encontramos también en Palencia, en Cantabria, nos lo encontramos en algunas regiones de Orense, incluso en el norte de Portugal. Encontramos quizás el ramo más antiguo, está datado en los libros de fábrica de la parroquia de El Salvador de La Bañeza. También hallamos otra referencia a un ramo antiguo en Morales del Arcediano, muy cerca de la ciudad de Astorga. Y aquí, en nuestra ciudad de León, se conserva el ramo más antiguo en la tienda del artesano. Y desde el punto de vista material, es donde más diferencia existe. Porque los ramos de la zona de Omaña, por ejemplo, pues están, y va vía y luna, están policromados, y las zonas del páramo, por ejemplo, villadangos, o las zonas de Campos, pues son ramos vestideros. Son ramos que contienen elementos textiles, que visten y conforman el armazón. Hemos encontrado bastidores realmente espectaculares, de una variedad impresionante. Sí podríamos hacer una primera clasificación dependiendo del tipo de formas que nos encontremos en una comarca concreta. La forma más común y con la que todos estamos familiarizados es la forma triangular, que quizás es la que más se aproxima o la que más se parecería a lo que es un árbol en sí. Pero forma triangular, claro, existe forma triangular sencilla, forma triangular doble, como el ramo de Villalobar, que es un triángulo, y sobre el otro superpuesto. El ramo de Laguna de Negrillos, que es un ramo espectacular, son tres triángulos que miden más de tres metros. De hecho, los llevan como un pendón con unos vientos para que no se vaya para los lados. Estos se daban en función de la comarca. Por ejemplo, si vamos a Villablino, nos vamos a encontrar con la estructura de San Esteba. Si nos vamos a la Cabrera, es muy curioso, nos vamos a encontrar con un ramo muy inusual que se portaba en andas en una procesión. Entonces, en función de la comarca, variaba la estructura. Los ramos circulares o ramos llamados de rueda, que se concentran en mayor parte en la comarca de Omaña. Es una forma circular en forma de rueda. Es un pie, arriba una forma de rueda, que en algunos casos era giratoria para facilitar el encendido y apagado de las velas. Otra forma que también se encuentra aquí, como decía, es la forma de cola de pavo real. Si nos imaginamos la cola de este ave, va así abierta. Y la forma de margaritina, que es una forma muy espectacular por ese sol que comentaba precisamente, haciendo referencia a ese sol que adoraban esas culturas primitivas que fueron las primeras de donde venía ese origen del ramo. En maragatería son en forma de rastro. Si nos imaginamos ese apero de labranza, las velas están dispuestas paralelamente unas a otras y entre ellas van entrelazados lazos de diferentes colores. Pues en el vierzo el ramo vegetal. Tú imagínate una rama de un árbol de hoja perenne. Y de ellos pues cuelgan cintas o cintas de lana o flores de papel. Bueno, el bastidor es el soporte del ramo. En un principio fue, como he dicho, una rama de árbol y la necesidad de tener algo donde colocar y colgar esas ofrendas hizo que evolucionase. El proceso de fabricación de un ramo, pues a ver, es sencillo y complicado a la vez. Porque empiezas con un tablón que viene sin desbastar, sin cantear y empiezas pues cepillándolo, metiéndolo a la sierra cinta. Luego en el regreso sacando las medidas que te encargan, que te dicen, pues mira, yo lo quiero de 1,50 de alto y así, o te vienen con la foto, ¿cómo crees que sería? Entonces, es que empiezas primero con el triangulín, que dicen, bueno, pues el triangulín, unos dicen que no es muy típico, no sé qué, bueno. Y luego es cuando empieza realmente la gente a decir, oye, mi pueblo cabía en mí, ¿cómo era? Y ya es cuando se va sacando más la raíz, el ramo de la tradición, que es lo bonito. Pues empieza por el de Navidad y luego pues se acaba pues haciendo ramos de omañas redondos, de rastro, de cabrera, en andas, infinidad. Pues últimamente para el de Navidad, el de pino, un pino norte utilizamos, o pino balseín de aquí de León, de Segovia. Y luego pues hay gente que dice, bueno, pues yo lo quiero un poco más exclusivo y te piden pues un nogal leonés. Nogales que se tiraron aquí hace años o negrillón. El nogal leonés es espectacular, es una veta muy negra, muy blanca o negro, es muy bonito. El cedro también me gusta porque es muy fácil, es más blandina y tal. Y pues se utilizan, quedan maderas chulísimas, muy exclusivas, muy bonitas. Y luego ya las velas que las ponga el cliente, claro. Se pueden hacer hasta de madera también. Luego te llama también mucho la atención, tú llegas a un ramo y lo ves sin vestir. Veamos vestir el ramo, ya sabéis, por las ropas o lo que lleven, el mantongo o lo que sea. Tú ves esos ramos y los ves por debajo labrados preciosos, pero si luego cuando los saca van tapados completamente. O sea, la gente sí que le daba importancia a ese bastidor. No son cuatro palos ahí clavados con dos puntas, sino que la gente sí que se molestaba en que ese bastidor tuviera su realce también. Vestir el ramo consiste fundamentalmente en adornarlo a través de las velas, a través de las telas, a través de las cintas, de los frutos que se colocan y también de medallas y de estampas con motivos religiosos que siempre están presentes en cada rango. Y estos vestideros pueden estar vestidos o con elementos de la indumentaria tradicional femenina, con elementos de la indumentaria de acristianar, pues colonias, mantones, pañuelos, etcétera, o pueden estar vestidos con ropa blanca. Nos podemos encontrar telas como pueden ser cintas. Nos encontramos también con mantos bordados, bordados con estilos florales o animales. De nuevo, estilos florales. Se le quiere devolver a ese armazón artificial un carácter lo más próximo a lo que fue en su origen el vegetal. Y las velas, esas siempre eran imprescindibles, ¿no? Porque en realidad era lo que quedaba en la iglesia como ofrenda. El ramo leonés siempre, siempre, siempre tiene velas. Porque la ofrenda más preciada para un templo era la cera. La cera era un elemento imprescindible, no solamente para poder ver, sino también para las diversas celebraciones religiosas. De aquella que ten en cuenta que no había iluminación, entonces las velas, las de aquella cara, era lo que quedaba allí como ofrenda. Respecto al número de velas, no hay nada escrito. Nos encontramos ramos que tienen trece velas y se corresponden a los trece días que pasan desde la Navidad hasta la fiesta de Epifanía o de Reyes. Nos encontramos doce velas y que pueden hacer referencia como una especie de tributo correspondiente cada mes del año. Nos encontramos siete velas y que pueden tener su origen, quizás, en la Janucá de los Hebreos. No hay nada escrito sobre el número. Y también la ofrenda puede ser el elemento comestible. Normalmente elementos como rosquillas, frutas de la temporada. Ahora se colocan rosquillas muy diferentes. Pues antes eran rosquillas muy sencillas, estas de palo que conformaban o de baño, que eran muy típicas por estas zonas donde los ramos eran vestideros. Las flores normalmente se solían hacer flores de papel. Se reaprovechaba cualquier tipo de elemento de papel o de elemento colorido que pudiera llevar a la realización de las flores. En los ramos leoneses también podemos encontrar medallas con motivos religiosos, estampas y también relicarios en forma de jardín. El ramo sin canto no es ramo. Para empezar a cantaré a todos pido licencia y el primero al señor cura que es el que manda a la iglesia. Una ceremonia típica del ramo leones está compuesta de un canto y una especie de procesión por el interior de la iglesia. La ceremonia del ramo leones tenemos que decir que comenzaba en la casa del mayordomo o la mayordoma. ¿Quiénes eran estos? Eran las personas que generalmente a lo largo de un año se encargaban de la atención a la parroquia. Entonces en esa casa se vestía el ramo, es decir, se adornaba el ramo y al mismo tiempo a lo largo de un tiempo los mozos del lugar lo iban ensayando una vez que se había compuesto. En cuanto a los cánticos del ramo, la principal diferencia sería a quién va dirigido, porque claro, dependiendo a quién vaya dirigido así es la letra. Existen diferentes tipos de ramos, ramos de Nochebuena o Navidad, que va dirigido al niño Jesús recién nacido o a la Virgen María. Ramos de Cantamisas, dirigidos al sacerdote en su misa nueva o primera misa. Ramos patronales, ramos a las autoridades, ramos a la novia, esa sería la principal diferencia. Para empezar a cantaré a todos pido licencia y el primero al señor cura que es el que manda en la iglesia. Ese canto está subdividido en tres apartados. Un primer apartado relacionado con la petición de la licencia o la petición de entrada en la iglesia que el grupo actuante pide al sacerdote, pues licencia para entrar o para que le abran la puerta, etc. Una vez obtenida la licencia empezamos con un paseo muy lento hacia el altar a narrar, dependiendo qué tipo de ramo sea, pues el nacimiento del niño Jesús, la vida y obra del patrono en cuestión. Que es la parte propiamente dicha de los cantos, de la loya, del acto litúrgico, digamos, donde se canta la mayor parte de los, entre comillas, podríamos decir, villancicos. Cristianos, estados atentos, os contaremos la historia del humilde nacimiento que tuvo el rey de la gloria. En el portal de Belén, junto al reino de Judea, nació ya el hijo de Dios y por luz tiene una estrella. Después narraríamos las ofrendas y a quién va dirigida cada ofrenda. De la blanca le traemos, de las flores ha salido, se las traemos nosotras para ofrecer a este niño. Las velas no son muy grandes ni tampoco muy pequeñas, que están la acera muy cara y son pobres las doncellas. Y la despedida, que más que despedida es una petición de bendición, que también se solicita al sacerdote, pues una bendición tanto para el ramo que se va a ofrecer como para el grupo actuante que ha hecho toda esta actuación. Mozo que lleváis el ramo, llevadle con devoción, hidrad la rodilla al suelo y alzad los ojos a Dios. Ahora, puestas de rodillas, venimos de corazón, al que celebro la misa nos eche su bendición. Antes, tú encuentras letras de gente muy versada, y sabes, bueno, pues esto lo ha hecho el señor cura, o esto lo ha hecho el maestro del pueblo, o alguien que sabía de letras. Y luego ves letras que las ha hecho la gente del pueblo, que esas son mucho más cercanas, con las rimas mucho más, no sé cómo decirte, más simples. Y a mí eso me gusta mucho. Sí que son músicas y son canciones muy sencillas, muy rimadas, básicamente, es decir, elementos que forman parte de esa cultura popular y de esa religiosidad popular, que no deja de ser una interpretación de la gente del campo, de cómo ellos entendían cada una de las actividades y de la vida religiosa en la comunidad. La noche de Navidad, que llamamos Nochebuena, y anunciar el nacimiento, venimos estas doncellas. Las mujeres en la ceremonia del ramo leonés juegan un papel fundamental, porque eran las encargadas de cantar el ramo. Le correspondía a las mozas del lugar, que solían ser las chicas que todavía no se habían casado. Nosotros sí que tenemos información que antiguamente los hombres también participaban en el ramo como uno más, ¿no? Incluso había zonas donde sí que cantaban los hombres, pero poco a poco, y no sabemos por qué motivos, se fueron apartando, digamos, de esta tradición, ¿no? Y ahora en la actualidad el hombre, unida y exclusivamente, porta el ramo, ¿no? Porta el estatal, aunque hay zonas donde también son las mujeres las que lo llevan, ¿no? Con lo cual, si las mujeres ha llegado y el ramo, no se podría entender. Por esta sagrada iglesia, con este glorido ramo, tomemos agua bendita de esta fuente que hay al lado. Hoy en día sí que es verdad que se empieza a recuperar el ramo tradicional leonés, pero se le ha perdido ese carácter religioso para convertirse en un adorno. Es cierto que nosotros a la tradición del ramo la hemos metido en las casas. Igual que todo el mundo habla que si el ramo era una tradición prerromana y tal, culto al solistico de invierno, al de verano y demás, ¿no? La naturaleza, la iglesia lo metió dentro de la misma, ¿no? Con su cántico y demás. Pero la gente, ¿qué hemos hecho? Lo hemos sacado de la iglesia y no lo hemos llevado a nuestra casa. Es una manera de que se consume también muy bien esta tradición. Entre la generación más joven y las generaciones más antiguas, existe una diferencia a la hora de acercarse al ramo leonés. Nuestros abuelos mantienen la esencia, el alma del ramo leonés, que es esa identidad religiosa. Sin embargo, las generaciones más jóvenes quizás lo han reducido simplemente a la estructura y generalmente a la estructura triangular y solamente lo identifican con un momento determinado del año, que es la Navidad. El ramo está en continua evolución. Por lo tanto, lo que llevamos viendo todos estos años desde nuestra asociación es que el ramo está vivo y en una carrera continua. Es decir, el ramo leonés tiene un elemento religioso importante, ha perdido ese carácter y ahora lo podemos encontrar a la entrada de un museo, lo podemos encontrar en una tienda o lo podemos encontrar en una plaza de nuestros pueblos o ciudades, adornándonos como otro adorno más de la Navidad junto al árbol de Navidad o abeto de Navidad y junto a las luces. Sí vimos que en algunos de los pueblos había ramos arrinconados, olvidados en los trasteros de las iglesias y en algunos casos algún testigo nos comentaba cómo se había quemado junto con otros enseres inservibles. Por suerte todo eso ha cambiado. Los pueblos se van preocupando más de conservar cuando, como comentaba, cuando ven que en otros lugares han rescatado lo suyo y dicen, pues ¿por qué nosotros no? Pues yo creo que el futuro del ramo leonés actual te ha asegurado. Solo hay que tener en cuenta que hasta hay grandes almacenes que los vende, con lo cual, blanco y botella que se suele decir, ¿no? Como siempre ha estado bien, bien guardadín, con gente leonesa que se compromete. En unas épocas ha tenido un esplendor buenísimo, otras parece aparentemente que como que desaparece. No, no desaparece, siempre hay guardianes que lo guardan bien y de hecho hay mil ramos leoneses que están en nuestros días guardados en un arcón, con fotos, hay mil. De todos los pueblos hay infinidad. Que puede siempre ir mejor y sí, siempre que la gente se comprometa. Para mí el ramo leonés es importante porque soy leonesa, porque amo león, todo lo que envuelve a león y no puedo ponerme de perfil en algo que mis antepasados han vivido y se han preocupado de que vaya pasando de generación en generación. Yo a todos los leoneses les diría que si tienen constancia de que en su pueblo se cantaba el ramo leonés, que hagan un esfuerzo de recobrarlo, si tienen el armazón, si no de encargar uno nuevo, que empleen alma, vida y corazón en volver a recuperar esa letra, la música y que, ¿por qué no?, volver a entonarlo cada año pues con motivo de la fiesta de la cual se guardará memoria. Navidad, fiesta del pueblo, etc. Navidad, fiesta del pueblo, etc. Navidad, fiesta del pueblo, etc. Navidad, fiesta del pueblo, etc.